Bueno, ahora sí ya estamos adentro Fíjense, esto es una locura Miren lo que es eso Vamos a ir subiendo, vamos a hacer un recorrido Primer recorrido, porque es larguísimo e inmenso Exclusivo acá Otrosines TV Estamos con otros, obviamente, también cronistas argentinos Digo, la exclusividad que le podemos hacer es llevar Desde nuestra página, Otrosines TV Fíjense ustedes esto Es una fiesta Consulten nuestra web Todo el día vamos a estar con algunas cositas Durante todo el fin de semana también iremos subiendo Tendremos reportes Tenemos fotos Una galería de fotos Que vamos a ir subiendo súper interesantes Hemos venido muy bien equipados Y acá están La parte principal, digamos Que se divide en los stands En el espacio de prensa Popular Más que nada para la venta Pero también la presentación De personajes La próxima va desde ahí adentro